La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Hoy es martes 24 de julio del año del Señor 2012. Estamos por empezar ya en esta segunda entrega de los especiales, segunda y tercera entrega, hablando del tema que nos ha ocupado y nos va a ocupar el resto del año, si Dios nos lo permite. Hablar justamente del Apocalipsis. Estamos ya insertos en la novena visión del Apocalipsis, que comprende en la secuencia normal de la división, el final del capítulo 11, comienzo del capítulo 12, para aquellos que siguen nuestro estudio. Ustedes saben que esto lo tendrán en algunos días, esperamos antes del fin de semana, también en texto y en audio en nuestro blog, para así poder ir completando. Y si Dios también nos lo permite, esperamos a fin de año poder hacer una seguidilla completa a modo de curso, durante el tiempo que nos lleve, todos los días, para completar todo este gran trabajo. Señor Luis Manzano, muy buenos días. Buenos días Fabián, buenos días a la audiencia, buenos días Padre. Querido Padre, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día Fabián, buen día a toda la audiencia de Radio Cristiandad. Bueno, nos vamos a insertar en un tema obviamente apasionante, para aquellos que en verdad amamos a la Iglesia, amamos el espíritu de profecía y amamos el Apocalipsis, y lo tenemos bien leído, bien conocido, este tipo de materia con la que hoy vamos a trabajar, indudablemente nos conmueve en la fibra más íntima. Y también trae una suerte de explicación, para aquellos que puedan verlo, acerca de los fenómenos que estamos viendo todos los días, y que para muchos son o motivo de escándalo, o motivo de alejamiento, o sea, o motivo de laxitud, frente a la realidad que nos toca vivir. Y este es el momento justamente de estar en la posición contraria. Ni laxitud, ni alejamiento, sino cada vez más metidos en el tema y con mayor compromiso. Bien, empezamos entonces con la novena visión. Tenemos que decir, ante todo, que esta novena visión empieza con el versículo del capítulo 10. No, perdón, empieza con el versículo 14 del capítulo 11. Si quieren, pueden leer el texto. Y continuamos entonces con el 15 también. Tocó la trompeta el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, El imperio del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Lo primero que entonces vamos a decir, el texto bíblico, en la traducción de Torres a Matt, eso es la particularidad de este traductor, de este doctor en Sagrada Escritura, es que él siempre agrega cosas. Por supuesto que los pone en otra clase de letra, al menos la cambia un poco. Cuando dice en el versículo 14, el segundo ay ya pasó y bien pronto vendrá el tercer ay, y le agrega la tercera desdicha. Entonces estamos hablando de una cosa, y muy bien hemos visto, han visto ustedes en el último especial con el Padre Seriani, estos últimos tres ayes son universales. O sea, estamos hablando de, según el Padre Castellani, herejías que afectan a todo lo católico, a todo lo universal, a todo. Entonces lo primero que se puede decir es que el texto bíblico continúa en el versículo 16, dice, aquí los 24 ancianos que están sentados en sus tronos, en la presencia de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, gracias te tributamos, oh Señor Dios Todopoderoso, a ti que eres y que eras, porque hiciste alarde de tu gran poderío y has entrado en posesión de tu reino. Las naciones montaron en cólera, mas sobrevino tu ira y el tiempo de ser juzgado los muertos. Entonces, lo primero que podemos notar es que, en el texto bíblico aparece el imperio de nuestros, dice, el imperio del mundo ha pasado a nuestro Dios, nuestro Señor y a su Cristo. Estas palabras se van a repetir en el próximo capítulo, en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 10 dice, ¿quién puede leer el capítulo 12, versículo 10? Bueno, esto nos da la idea de que tanto este capítulo como el próximo suceden casi simultáneamente, porque se dice lo mismo, se dice, el reinado de nuestro Dios y reinará por los siglos de los siglos. El reinado ha pasado a nuestro Dios y a su Cristo, y en el capítulo siguiente dice lo mismo. Pero, el reino efectivo no se logra todavía. Estas palabras se repetirán en el próximo capítulo, como vimos, capítulo 12, versículo 10, revelándonos que la séptima tuba sucede en el mismo tiempo que el capítulo 12. Entonces, eso ya nos da, nos para, nos da un hito en la historia. Pasan juntos este capítulo con el capítulo 12 con la mujer coronada. Y vamos a ver que también aparecerá el anticristo, aparecerá el pseudoprofeta, aparecerá el cordero reinando en el monte Sion con los 144.000 vírgenes, aparecerá también Babilonia, la gran ramera, y luego la destrucción de Babilonia, y después viene efectivamente nuestro Señor. Sin embargo, aquí ya adelanta que el reino ha pasado a Dios y a su Cristo. Entonces, podemos leer, podemos empezar a leer los comentarios que siguen al texto del padre Leonardo Castellani, que están ahí, en lo que vamos a poner después en el blog. Bien. Entonces, arranca el comentario diciendo, Después suena la tuba, y sigue la descripción de la parucía vista desde el cielo, y como triunfo de Dios sobre el mal, más que como catástrofe de la tierra. Ya hemos visto que el fin del mundo significa dos cosas, el término temporal de la historia, y el comienzo intemporal de la meta historia del hombre. El profeta llama aquí a Cristo aquel que es y que era, y no ya el viniéndose, puesto que aquí ya es venido. La parucía está netamente significada. La terminología meteorológica es típica del fin del siglo. En el Arca del Testamento ven algunos intérpretes a María Santísima, Federis Arca, visible en la tierra en los últimos tiempos por sus apariciones, su devoción recrecida, la definición dogmática de sus glorias y privilegios. Esta imagen ciertamente significa que algo de Dios se ve que antes no se veía. Él arriesga allí en su exégesis sobre la Virgen, pero luego aclara el panorama diciendo, esta imagen, la de el Arca, significa algo de Dios que se ve que antes no se veía. El Pantocrator o Todopoderoso es Jesucristo, cuya divinidad San Juan no se cansa de enunciar. El séptimo ángel y el tercer hay es la parucía. Mas hay de la tierra y del mar, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Bueno, ahí salta de nuevo y explica en el capítulo siguiente, explica qué es el hay, el tercer hay. Entonces, eso también nos da la misma idea que la anterior. Suceden simultáneas, simultáneos estos dos capítulos, al menos estos dos capítulos, no nos adelantamos al capítulo 13, estos dos capítulos suceden simultáneos. ¿Por qué? Y explica, ¿qué es el hay? El hay es, hay a la tierra y al mar, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Esto es muy interesante, porque ¿qué es el mar? En la Sagrada Escritura, dicen el Padre Castellani, la tierra suele ser la religión, el mar, el mundo. Pero también el mar es ese lugar que Dios prometió a Abraham, haré tu descendencia como las arenas del mar. Y la tierra es la religión. Entonces, aquí ya hay una referencia a dos realidades, a la tierra, a la religión, y al mar, a la descendencia de Israel, la descendencia carnal de Abraham. Hay de ellos. En el capítulo 10, versículo 7, se nos dice, y ahí se nos explica entonces, el hay. Y ahora, en el capítulo 10, versículo 7, se nos explica la séptima trompeta. Se nos dice, que con la séptima trompeta, el misterio de Dios quedará consumado, no obstante, se anuncia el tercer hay. El misterio de Dios queda consumado, y está relacionado con el tercer hay, con esa aflicción. Si no, dice el texto bíblico, que cuando se oyere la voz del séptimo ángel, comenzando a sonar la trompeta, será consumado el misterio de Dios, según lo tiene enunciado por su siervo los profetas. Entonces, aquí explicamos un poco esto. Se nos dice, que la séptima trompeta, es el misterio de Dios, que quedará consumado. Según San Pablo, en la Carta a los Colosenses 2.2, dice que el misterio de Dios es Cristo, Cristo Jesús. Ahora vamos a leer el texto. Estos secretos atañen particularmente a los designios de salvación que realiza Dios en la historia humana. Ese, el designio de salvación, queda consumado. en estos dos capítulos. Tanto el fin del once, como en el doce. Los demás va a hablar, como dije, del anticristo, de la gran ramera, de Babilonia. Aquí, queda consumado los designios de salvación. que dice San Pablo en el capítulo Colosenses 2, versículo 2. Dice así, a fin de que se han consolado sus corazones, confirmados en el amor y en toda la riqueza de la plenitud de la inteligencia, de modo de llegar al conocimiento del misterio de Dios que es Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Y Cristo en relación a su obra salvífica, su obra salvadora. En otro versículo se dice, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, para los de afuera todo les llega en parábolas. Dice el Evangelio de San Marcos, a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, para los de afuera les llega en parábolas. Para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Entonces, la séptima trompeta, por un lado, consuma el misterio de Dios, o sea, consuma el misterio de la obra salvífica de nuestro Señor. Y, este misterio sabemos, como dice muy bien Mons. Traubinger, el misterio de Dios es Cristo. Para los discípulos es dado el misterio y las parábolas les son explicadas. ¿Qué significa qué significa esto? Es el endurecimiento de algunos, hoy en día de la gran mayoría, y el entendimiento de otros. Entonces, habla de unos que entenderán y otros, los de afuera, se les habla en parábolas para que no entiendan. Entonces, para los discípulos es dado el misterio. Para los de afuera se les habla en parábolas, significa el endurecimiento del reino conforme al designio de Dios, testimoniado por las antiguas profecías, instaurar su reino acá abajo. Cristo, el misterio, queda consumado, la humanidad dividida en dos. Los discípulos lo acogen, entran en el misterio, entienden que el misterio es un don de Dios y los de afuera les cierran el corazón. Entonces, aquí queda consumado eso, quedan bien divididos las personas. Esta sabiduría, dice San Pablo, continúa, sabiduría y un misterio. Ninguno de los primeros, ninguno de los príncipes de este mundo lo ha conocido, pero nos ha sido revelado por el Espíritu que escruta hasta las profundidades de Dios. Aquí podemos continuar un poco con el tema del misterio. Este misterio actualmente en acción en la tierra para la salvación de los creyentes y que está en lucha con el misterio de iniquidad que aparecerá abiertamente en el capítulo 13. Entonces, queda consumado, dice el texto bíblico, o sea, que triunfa Cristo sobre el misterio de iniquidad. Reducir todas las cosas bajo una sola cabeza dice San Pablo, Cristo nuestro Señor. Proclaman el día en que los poderes diabólicos sean por fin aniquilados, como se va a decir en el Apocalipsis capítulo 21, y que la iglesia entre en el mundo venidero. Luego tenemos la séptima tuba. Ahí podemos leer sobre la séptima tuba, el texto bíblico de la séptima tuba que es muy cortito, el Padre Castellani. El Padre Castellani. Dios se alegre más se alegre más porque el reino de este mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo y destruido ya el pecado, reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si el Padre Castellani ha dicho que las siete tubas de la visión son siete grandes hitos heréticos de la historia de la iglesia, siete anticristos, en el sentido en que habla San Juan en su carta, precursores y analogados del último al cual preparan sin saberlo cumulativamente. Las herejías van creciendo en fuerza y malignidad aproximándose al hombre de pecado, dice el Padre Castellani. Entonces, vamos a hablar de eso. La séptima tuba es de costumbre, tiene que ser entonces la consumación de las herejías y de la apostasía. Ahora, yo quería hacer un pequeño comentario sobre el versículo 12 del capítulo 12 donde dice hay de la tierra y del mar. Además de esa imagen que usted decía de la religión y del mundo, da idea de la universalidad del alcance de la acción del demonio en estos últimos tiempos, por oposición también a lo que decía antes del versículo 7 del capítulo 10 donde habla de aquel que ha vido por los siglos de los siglos y dice que creó el cielo y cuanto hay en él y la tierra y cuanto hay en ella. Es decir, la universalidad de la creación de Dios Padre y a su vez la universalidad de la acción del demonio cuando descienda a nosotros o al mundo lleno de gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, no va a haber lugar del planeta que esté libre en un flujo del demonio en esos terribles momentos. Evidentemente. Y estamos viviendo eso realmente. Entonces, yo puse aquí la séptima tuba entonces, si es la consumación de las herejías tenemos que hablar sí o sí entonces del concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II y acá voy a citar a Mons. Lefebvre el liberalismo condenado por la iglesia hace un siglo y medio ha entrado en la iglesia gracias al concilio Vaticano II. Sabemos que es una persona autorizada porque lo vivió y vivió también el posconcilio él puede decir esto. Donde se estableció en la iglesia el resumen de todas las herejías. El modernismo. Entonces, séptima tuba consumación de la herejía. Acordémonos que entonces séptima tuba también simultáneamente a la séptima tuba consumación de la herejía también se consuma el misterio de Dios. O sea, se terminan de señalar a los elegidos. Se va a consumar eso. Si en el cielo se canta ya la victoria y nuestro Señor se apresta para reinar es necesario que se permita con la séptima tuba el comienzo de la gran apostasía. Concilio Vaticano II. Según la segunda carta a los tesalonicenses 2.3 dice San Pablo porque no vendrá el día del Señor sino que primero sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles agrega Torres Amat que no es parte de la Biblia sino que le agrega la gran apostasía casi general de los fieles. que dice Estrada y Henry dice nadie os engañe en manera alguna porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto al hombre de iniquidad el hijo de perdición. Y agrega Torres Amat casi general de los fieles. Entonces Vaticano II entonces gran calamidad anunciada por nuestro Señor como preludio de su segunda venida gloriosa. Entonces estaba todo en la Sagrada Escritura. Entonces comporta la aparición de falsos cristos. O sea la gran apostasía comporta la aparición de falsos cristos. ¿Por qué? Cuya seducción inducen a los hombres a la apostasía según San Marcos 13 5 y tiene por signo la gran apostasía la abominación de la desolación. Y nosotros hemos visto y ya lo vamos a leer que los cambios que se han dado en el concilio Vaticano II son extensísimos universales se ha cambiado todo. Entonces necesariamente también tiene que entrar aquí la desolación la abominación de la desolación porque lo dice él porque el signo de la gran apostasía es eso es la abominación de la desolación. instalada en el lugar santo sabemos dónde se instaló tiene por fruto la gran apostasía vamos a ver ahora si coincide la gran apostasía tiene entonces por fruto que tantos que tantos hombres sean se extravíen y se adhieran a la mentira en lugar de creer a la verdad veamos si coincide con el concilio Vaticano II ese es el fruto el fruto de la gran apostasía entonces es que los hombres se extravíen y se adhieran a la mentira en vez de creer a la verdad entonces el objetivo de la gran apostasía hacer abortar el designio de salvación destruir el misterio de Dios que es Cristo lo contrario de lo que se proclama en estos versículos Cristo el misterio de Dios triunfa a pesar de la séptima tuba entonces sigamos entonces dijimos la gran apostasía tiene que tener esas características después vamos a ver si se aplica al concilio Vaticano II la primera entonces muchos falsos Cristos y Cristo falsos Cristos tienen que ser sí o sí personas que representan a Cristo yo reitero un poco el tema que habíamos empezado a hablar ayer o que hablamos ayer digamos tocando el tema la fraternidad y Roma y el concilio porque por ahí la gente que escucha por radio y que recién sintoniza el programa se está metiendo un poco en el tema hay alguna terminología que se le escapa entonces digamos que para que exista apostasía tiene que haber previamente fe o sea la apostasía es ese defeccionar de la fe no corresponde la imagen a la persecución del mundo hacia la iglesia como puede por ahí pensarse abuelo de pájaro y tomando el texto muy a la ligera porque digamos la idea que permanece un poco en la gente es y vendrá la gran apostasía como un fenómeno de persecución a todos los fieles católicos por parte de las fuerzas del mundo del ateísmo mundial del liberalismo no, no, no la gran apostasía es un fenómeno que está directamente relacionado con la fe o sea es un fenómeno religioso que se da justamente en el seno de la iglesia no tiene otro lugar no tiene otra cabida forma parte de los católicos y es justamente el defeccionar de la fe adintra por eso está por eso digo por eso decía yo comporta primero la aparición de falsos cristos los falsos cristos no se dan fuera de la religión de los cristianos falsos cristos signo abominación de desolación fruto que todos los hombres se extravíen y crean en la mentira y dejen la verdad y objetivo hacer abortar el designio de salvación destruir el misterio de dios o sea destruir la religión como no pudieron cambiar la religión vamos a ver si después se puede aplicar el consejo vaticano segundo claro y si se puede aplicar de una manera universal porque estamos hablando de un hay que tiene una magnitud universal entonces hablemos un poco entonces de la apostasía la apostasía es una empresa que según la sagrada escritura proseguirá sin reposo cosa que no han entendido hoy han creído que porque se libró la tradición del concilio vaticano segundo la empresa de la apostasía no iba a continuar y no sabemos por la sagrada escritura que la apostasía continúa sin reposo entonces una empresa que proseguirá sin reposo situando a los hombres sobre todo a los que tienen autoridad en el interior de una lucha de que nadie puede escaparse si uno es sacerdote si uno es obispo si es papa si o si si o si necesariamente se meten en el interior de una lucha en la que nadie puede escapar porque es ese tiempo en la cual todos tienen que decidirse el que no está conmigo está contra mí se aplica más que nunca a las palabras de nuestro señor el que no está conmigo está contra mí la apostasía es la que induce siempre según san pablo y esto es muy interesante a crucificar de nuevo por su cuenta al hijo de dios sería interesante que leamos el texto de hebreos 6 6 no 6 6 6 sino hebreos 6 6 porque ahí habla de lo que es realmente la apostasía y si uno después dice la gran apostasía le puede agregar cosas san pablo nos da una idea de lo que es la apostasía y muestra como ya lo vamos a ver que es sin retorno dice así san pablo en su epístola a los hebreos capítulo 6 versículo 6 y han recaído imposible es renovarlos renovarlos otra vez para que se arrepientan por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al hijo de dios y le exponen a la ignominia pública perfecto y el versículo anterior dice y experimentaron la bondad de la palabra de dios y las poderosas maravillas del siglo por venir sigo y han recaído es decir son los que estaban en la fe verdadera la bondad de las palabras de dios y las poderosas maravillas del siglo por venir y han recaído imposible es renovarlos otra vez para que se arrepientan por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al hijo de dios y les ponen a la ignominia pública comenta monseñor Strobinger esto de la apostasía dice aquí se refiere a la apostasía de la fe otra característica apostasía de la fe si la gracia se pierde la fe queda muerta sabemos eso si uno pierde la gracia porque no todo pecado mortal hace perder la fe volvemos a repetirlo los únicos pecados que hacen perder la fe son apostasía sisma herejía infidelidad o sea no cumplir reiteradamente muchas veces el deber de estado y la impureza a largo plazo o sea tanto la infidelidad como la impureza es a largo plazo ahora apostasía sisma y herejía se pierde automáticamente la fe dios quita la fe entonces si la gracia se pierde la fe muerta empuja dentro de uno en forma de aguijón de remordimiento a recuperarla por la confesión si uno pierde la gracia al tener la fe el grado mínimo de fe la fe muerta la fe la gracia que tiene la fe lo empuja a uno a recuperar la gracia ahora si se pierde la fe no se sabe primero que se perdió la fe aquel que perdió la fe no sabe que perdió la fe lo saben los otros que lo ven que no obra conforma la fe cree que tiene la fe todavía dios no está obligado a dársela de nuevo como bien dice don orione si te quitas los ojos dios no está obligado a dártelos de nuevo ya te los di una vez y es lo que se refiere entonces monseñor strovingel con respecto a la apostasía de la fe entonces el concilio vaticano segundo sabemos que fue se consumó la apostasía de la fe la peor continúa monseo strovinger se reniega del bautismo y del espíritu santo de ahí la imposibilidad de levantarse de este pecado semejante a un nuevo pecado de adán pecado contra el espíritu santo porque rechaza la luz y nos deja privados de la gracia que viene de la fe y entregados sin defensa en manos de satanás padre de la mentira y aquí recordemos la frase de pablo sexto el humo de satanás ha entrado en la iglesia lo que quiso decir satanás ha poseído el vaticano porque si el humo de satanás entra en alguien es porque lo ha poseído no sabemos por qué lo dijo esto de satanás ha poseído al vaticano es de malaki martin él prueba con una novela aunque después dicen reportajes radiales que eso es verdad si bien él lo escribió novelado es verdad él dice que satanás ha poseído el vaticano entonces y lo dice a partir de la consagración hecha en una en una capilla una consagración al demonio realizada por miembros altos del clero donde ofrendaron el vaticano roma a el demonio hicieron una misa satánica y esto cobró verosimilitud el año pasado cuando esa iglesia a la que hacía referencia yo no me acuerdo el nombre de la capilla san pablo fue reconsagrada san pablo sí pero fíjese que no se reconsagra nada según según malaki martin el único lo que tiene que hacer para hacer esto tiene que ser un papa y tiene que hacer un exorcismo claro bueno pero primero hay que creer en el demonio en las cosas de la fe en una de esas tenemos un papa católico alguna vez bueno por eso digo dice strobinger reniega del bautismo y del espíritu santo acá me pregunto yo reniegan de usar la infalibilidad reniegan del espíritu santo porque el que cometió el que perdió la fe reniega del bautismo y del espíritu santo y de ahí la imposibilidad de levantarse de este pecado antiguamente cualquier párroco si perdía la fe tenía a su obispo que lo llamaba al orden decía usted padre groso está predicando una herejía usted tiene que rectificarse si el sacerdote era humilde se confesaba y recuperaba la fe si un obispo decía alguna herejía el santo padre el papa lo llamaba al orden hoy en día nadie llama al orden a nadie no al contrario lo aplauden por eso entonces imposibilidad de levantarse porque si uno como dije si uno pierde la fe no se da cuenta tiene que ser otro que le diga porque ya lo ve obrar sin fe claro de hecho nosotros conocemos como los modernistas sobre todo el clero modernista obra sin fe obra como si no tuviese fe y sabemos muy bien que por supuesto que no se ve la fe pero si se ve lo dice san pablo yo te muestro mis obras y te mostraré mi fe se ve por las obras la fe hay gente que obra con fe porque ama a nuestro señor ama a la santísima virgen maría entonces uno puede decir bueno esa persona tiene fe porque obra conforme a la fe lo mueve la fe entonces la apostasía sigo que sirve para los que no han caído en ella la apostasía sirve para los que no han caído en ella el que está en pie cuide de no caer debe impulsar a los cristianos a la vigilancia si yo me encuentro en este momento y creo que tengo la fe me sirve la apostasía de los demás me sirve me sirve para no caer en ella me tiene que servir debe impulsar a los cristianos a la vigilancia exigida por la fe en el día del señor nuestro señor va a exigir en su día la fe la fe pura la fe virgen entonces la vigilancia la fe me exige vigilancia me exige velar velar es resistir a la apostasía de los últimos días para eso se usa la palabra velar porque dice velad para que tengáis fe en el día del señor velar entonces resistir a la apostasía de los últimos días y es estar apercibido para recibir a Cristo que viene cuántos están apercibidos para recibir a Cristo que viene cuántos creen que Cristo viene cuántos lo esperan cuántos están velando la gran apostasía exige a los discípulos una oración y una sobriedad continua entonces no sé si todas estas características se pueden aplicar al concilio vaticano segundo apostasía gran apostasía falsos cristos signo abominación de la desolación fruto que la gran mayoría de los hombres extravíen dejen la verdad y adhieran a la mentira y el objetivo hacer abortar el designio de Dios la salvación o sea cambiar la religión ahora pregunto una cosa padre para precisar usted dice que el que pierde la fe no se da cuenta claro y pareciera como hay una especie de falta de culpa en eso pero ha habido antes una negligencia y un incurrir en conductas totalmente alejadas de lo que es la vida de la fe manifiesta y por eso se pierde la fe digamos así insensiblemente pero no quiere decir que no haya responsabilidad y culpa de aquel que la pierde nadie comete un pecado mortal por inadvertencia claro primero si no no es pecado mortal por eso entonces menos nadie pierde la fe por inadvertencia nadie pierde la fe si no es por culpa propia exactamente pero lo que quiero decir es que cuando uno pierde la fe como la fe como todas las cosas que hace Dios lo hace Dios muy suave ¿cuántas veces uno piensa con fe y en el interior cree que ese pensamiento es de uno porque es muy suave todo eso parece que es un pensamiento de uno y es un pensamiento de fe ¿entiendes? que se agrega entonces la persona que perdió la fe solo se puede dar cuenta que perdió la fe si llega a ver a otra persona que tiene fe y está el famoso el famoso la famosa anécdota de ese era un un hombre creo que era un escultor famoso que había perdido la fe y vio y vio por la ventana un sacerdote que llevaba el viático y vio los acólitos revestidos con dos candelabros que iban y con la campanilla acompañando al sacerdote por supuesto estamos hablando de la época donde la sociedad era cristiana se llevaba al santísimo el viático se lo llevaba también con toda la solemnidad entonces este hombre dice como me gustaría tener fe dijo porque él no se había dado cuenta pero se dio cuenta cuando vio pasar al sacerdote con el viático y a los niños que escoltando al santísimo sacramento y ahí se dio cuenta de que él había perdido la fe en el santísimo sacramento porque vio la fe en otros exactamente y eso tal vez lo movió y eso también está hay que leer el pasaje bíblico de de el encuentro entre nuestro señor y el apóstol que perdió la fe ¿cómo se llama? se me fue el apóstol que perdió la fe no Felipe no sí el que dijo yo no creo si no pongo mis manos en Tomás Tomás bueno él hizo un acto en contra de la fe él perdió la fe porque eso es clarísimo perder la fe él dijo yo no voy a creer si no si no pongo mis manos en sus llagas y mis dedos en su costado no creeré y después fíjense el reproche que le hace nuestro señor se la devuelve nuestro señor a la fe pero le dice en adelante no seas incrédulo entonces él digamos que por el pecado se pierde la gracia sacramental se pierde la caridad sí pero no necesariamente se sigue del pecado mortal la pérdida ni de la esperanza ni de la fe y de las tres la última que se pierde es la fe hay que tener actos directamente contrarios para poder perder la fe por eso decía nadie pierde la fe si no es por culpa propia claro está bien que uno sin la caridad va enfriándose cada vez más cada vez más lejos justificándose a mí me ha tocado pasar en algunos casos este con algunas personas cercanas algo así y es realmente terrible terrible espantoso decir bueno pero Dios a mí no me da resultados yo no veo los resultados palpables y bueno pero y por qué seguís intentando llevar una vida buena y por todas las cosas que me han metido en la cabeza pero yo no creo más y apenas pueda desligarme de toda esta carga que queda en mi intelecto de creer que esto es pecado de creer que esto está mal me lo sacaré de encima eso es la apostasía bueno y esa persona se daba cuenta que no tenía fe al hablar con vos claro pero en el fondo decía me queda el resabio de aquello que he aprendido y todavía no me lo puedo desligar pero apenas pueda desligármelo me lo sacaré de encima claro sí 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 entonces pero necesariamente tiene que haber fe para poder haber apostasía yo hago esta diferencia porque no es la persecución del mundo sino que es algo interno por eso cobra verosimilitud la identificación del tercer hay con el concilio Vaticano II sí por eso yo digo pero a eso vuelvo a repetir esto la gran apostasía tiene que tener estas características falsos cristos signo abominación de la desolación claro porque alguien pregunta por ejemplo y qué pasa con respecto a los protestantes que saben que vuelve el Señor y lo predican y están predicándolo constantemente miren que y llevan una vida digamos moralmente sana bueno sí sí bueno esos cuadran dentro de los falsos cristos sí 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 porque han hecho un cristo a su imagen y semejanza no adhieren es lo mismo que veíamos con los judíos mesiánicos esta mañana antes de comenzar el programa estuvimos viendo con el padre un documento sobre un grupo de judíos ya vamos a volver sobre ese tema porque obviamente está relacionado mañana y entonces ellos no tienen culto no tienen nada no tienen sacramento no tienen absolutamente nada creen en cristo en cristo como mesías en cristo claro pero pero en qué cristo bueno está bien pero hay que aquí hay que no sé si puede ser que se aplique no hay que olvidarse de el concepto que la iglesia siempre ha tenido sobre los infieles de buena fe claro si ellos son infieles o sea infieles de buena fe significa que son infieles con respecto o sea son de buena fe con respecto a la fe no la han rechazado ellos ni se la presentó nadie ahora tienen sus pecados creen hasta donde les ha sido dado o no creen directamente porque son infieles pero ellos no tienen la culpa porque no la han rechazado ellos a la fe nunca la han recibido ni la han rechazado son infieles de buena fe esos infieles de buena fe lo que uno puede creer es que Dios en algún momento le haga llegar o un misionero que hoy en día es muy muy raro o el bautismo de deseo eso no lo sabemos es un misterio pero son infieles de buena fe porque los protestantes digamos que relación tiene el protestante actual con Lutero con el pecado de Lutero o el judío mesiánico con si como lo veíamos a una señora le preguntaba y ella decía no yo he sido educada en el judaísmo pero después investigué y ahora creo que Jesús es el Cristo pero bueno no nos salgamos del tema vamos entonces ahora hay que leer al padre Castellani con respecto yo puse entonces decía el concilio Vaticano II donde se estableció en la iglesia el resumen de todas las herejías dice el monseor Marcel de Febre el liberalismo condenado por la iglesia hace un siglo y medio ha entrado en la iglesia gracias al concilio Vaticano II dice entonces el padre Castellani así pues el dogma de la Trinidad envuelto en la niebla germánica ¿por qué dice en la niebla germánica? no sé será por Benedicto XVI será por profeta Castellani no la niebla germánica la Germania es un lenguaje como el lunfardo es un lenguaje adulterado que se usa en los bajos fondos entre los delincuentes puede ser eso a lo que aluda ¿no? sí me parece porque después dice y en una complicada terminología peor claro más modernismo más modernismo todavía que eso es el modernista el modernismo es una complicada terminología ellos dicen cuando uno iba a preguntar al modernista pero yo no entiendo porque pasa que eso es para iniciados no es para la gente común no lo vas a entender nunca vos no sos teólogo en cambio la iglesia siempre se supo expresar muy bien como son cosas de la salvación y para todos siempre supo explicarle a todos tanto ignorantes como sabios claro entonces decía el padre Castellani así pues el dogma de la trinidad envuelto en la niebla germánica y en una complicada terminología se convierte en un pateísmo sutil que va a desembocar en la adoración del hombre la gran herejía de nuestros tiempos la última herejía que será según la predicción de San Pablo el sacrilegio del anticristo el cual se exaltará y levantará sobre todo lo que es Dios sentándose en el templo de Dios y haciéndose adorar como Dios eso lo dice en el evangelio de nuestro señor Jesucristo y luego en domingueras peredicas dice ciertamente la crisis actual de la iglesia tiene un carácter que no han tenido las otras es absolutamente total total en la extensión cubre todo el mundo total en la intensidad pues la herejía naturalista o el aloguismo como la llamó Belloc es la herejía más radical que ha existido y puede existir falsifica todos los dogmas del cristianismo vaciándolos de su contenido sobrenatural y poniendo en su lugar la adoración sacrílega del hombre que sabemos será la doctrina del anticristo domingueras peredicas editorial jauja 1997 entonces aquí el padre castellani prueba que esta herejía que estamos que él la veía en sus raíces comenzar nosotros no podemos identificarlo más que con el concilio vaticano segundo no existe otro otro hito que sea que hoy en día nos pueda mostrar que es la última herejía la más extensa como dice él la más extensa la más extensa e intensa intensidad y extensidad no existe otra cosa que el concilio vaticano segundo entonces se aplica me parece que se aplica claramente la séptima tuba esa la gran aflicción el hay el tercer hay al concilio vaticano segundo por eso después vamos a ver un trabajo una parte del trabajo de Iota Unum de Romano Amerio que me gustaría que lo lea Fabián porque lo conoce muy bien y comentarlo pero después de la pausa sí no me quedé me quedé en ese pasaje que trae el padre castellani hablando del sacrilegio del anticristo el cual se exaltará y levantará sobre todo lo que es Dios sentándose en el templo de Dios haciéndose adorar como si esto no lo dijera la sagrada escritura yo no lo podría creer no es que además no lo podés creer hace 60 años no se podía creer menos todavía que hoy porque se veían otras cosas se veía el lugar de Dios ocupado por un vicario genuino de Dios y actuando como tal si no lea las últimas las últimas palabras de Müller del prefecto de la doctrina el guardián de la fe católica exacto ese es el guardián el guardián no está diciendo ya que no está diciendo afirmó el arzobispo Müller prefecto de la sagrada congregación de la doctrina de la fe esto lo tienen ustedes en el blog de radio cristiandad entre otros lugares sobre la libertad de religión la libertad religiosa el judaísmo y los derechos humanos que son que tienen implicaciones dogmáticas mire que bien o sea esos son los nuevos dogmas a creer el jefe de la congregación para la doctrina de la fe ha dicho que el concilio Vaticano II es obligatorio para un posible acuerdo con la ultraconservadora fraternidad San Pedro X ya le había dado carácter dogmático total y absoluto al concilio las declaraciones del concilio relativa a la libertad religiosa al judaísmo y a los derechos humanos tienen implicaciones dogmáticas dijo el sábado este sábado último el nuevo perfecto para la congregación de la doctrina de la fe o sea que están ligados a dogmas exactamente o sea que quien no cree en esto ya compromete su salvación habría que ver a que dogma está ligado porque no sé por ejemplo bueno ya había dicho Benedicto XVI que aquel que minimizara el holocausto no puede ser llamado católico bueno y con el tema del levantamiento de la excomunión a Monseñor Williamson en un reportaje que creo que inclusive figura en el libro Luz del Mundo la declaración él dice si yo hubiera sabido su posición frente al holocausto no le hubiese levantado la excomunión claro o sea que la causa de mantenerlo con la pena canónica en principio entre comillas podría haber sido justamente el holocausto quiere decir que es de dogma o sea hay una fabricación dogmática impuesta por la cabeza impuesta por la cabeza que ahora se explicita en el guardián de la fe siempre muchas veces se ha explicitado así bueno pasa que antes antiguamente del santo oficio el prefecto era el papa eso también lo cambiaron el prefecto era el papa el guardián de la fe era el papa ahora es otro ahora es notable la manipulación porque en realidad la excomunión fue aplicada por una causa y se habría mantenido por otra claro es que saben que es falsa esa excomunión primera entonces tendrían que volver a declararla y por otra causa que es la que ahora mencionan bueno enseguida más con mayor profundidad vamos a analizar si corresponde o no esta identificación que nos propone el padre Gabriel Grosso acerca del tercer hay con el concilio Vaticano II muy interesante donde va a escuchar estas cosas usted doña Rosa como dice el padre Grosso donde va a escuchar solo en Radio Cristiandad ya volvemos esta es la voz de la tradición católica Radio Cristiandad en 97.1 la verdad aunque vuela de San Luis Capital en la República Argentina transmite la voz de la tradición católica Radio Cristiandad el patrón tradicional de habla hispana más importante del mundo Radio Cristiandad luchando para que Cristo reine es hora de decir la verdad cueste lo que cueste caiga quien caiga es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado terminemos entonces preguntándonos qué perspectivas pueden preverse o qué perspectivas pueden plantearse frente a este fenómeno es decir qué puede suceder frente a este terrible y dramático problema de la globalización hay una respuesta que es la que nos dicta la fe ¿en qué consiste la respuesta que nos dicta la fe? en la certidumbre de que podemos estar ante un tiempo terminal o propiamente apocalíptico lo digo con absoluta sencillez sin tremendismos lo digo sin autoridad teológica alguna y sin pretensiones exegéticas ni proféticas lo digo simplemente como bautizado que ha estudiado el catecismo y que sabe porque el catecismo de nuestra niñez lo dice que Cristo volverá y que cuando Cristo vuelva cuando Cristo regrese no encontrará fe sobre la tierra también el mismo catecismo que hemos aprendido en nuestra infancia es el que nos habla de la existencia del anticristo pues bien como simple catecúmeno es de decir que la fe nos está indicando la fe más elemental la fe más primaria nos está indicando que en esta sociedad agnóstica atea apátrida anómica y acédica ya tiene donde sentirse cómodo el anticristo de manera tal que si el anticristo quisiera instalarse en alguna época en esta se instalaría con total comodidad ya tiene sus tratantes de patria sus tecnócratas ya tiene sus profesionales de la mentira ya tiene los apologistas de la traición tiene pastores sin fe verdadera tiene soldados sin guerras justas tiene sacerdotes sin sacrificio tiene desertores de la eternidad ahora bien si la fe nos llegara a dar esta respuesta e insisto lo estoy diciendo con absoluta sencillez sin pretensiones proféticas y sin autoridad teológica yo no soy teólogo pero si esta fuera la respuesta que nos da la fe la misma fe también nos da el remedio porque lo que la fe nos dice es que el apocalipsis no es un libro de catástrofes el apocalipsis es un libro de esperanza porque en el apocalipsis lo que se retrata es el triunfo de Cristo Rey y por lo tanto si esta fuera la respuesta teológica la respuesta que dicta la fe nosotros hemos de estar dispuestos a alegrarnos y a regocijarnos que es lo que pide Cristo en el evangelio alegraos y regocijaos vuestra recompensa será grande en el cielo los perseguirán los azotarán los llevarán de los tribunales seréis juzgados por las sinagogas pero lo cierto es que Cristo triunfará finalmente solo por Cristiana la radio sintoniza Radio Cristiandad y encuentre los temas más polémicos aquellos sobre los que nadie se anima a hablar las torres chimeras y el pente fue un engaño global el gran problema para el cristianismo lo sigue representando el sionismo desde el 97.1 de la frecuencia modulada la verdad de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo con ojos católicos de este monje maldito que fue Lutero un desafío solo para valientes que luchan para que Cristo reine el colega Fabián Vázquez en la radio Cristiandad se refirió a este documento del Conselo Superior tildándolo de pro marxista por el bien de las almas de la patria y de la iglesia habéis olvidado vuestra dureza para con los pobres por eso Radio Cristiandad renueva públicamente su compromiso de dar a conocer la verdad aunque duela Dios lo quiere muy bien aquí seguimos en los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Grosso hoy hablando del apocalipsis estamos en esta continuidad hemos propuesto para hoy analizar el hacer una recapitulación de la última parte del capítulo 11 y adentrarnos ya en el capítulo 12 la novena visión según la división del padre Castellani así que estamos hablando de los del último de los tres hay que resuenan en el cielo de manera universal y estamos trabajando sobre la hipótesis de la identificación de ese tercer hay y de la séptima tuba con el fenómeno apocalíptico sin dudas llamado concilio Vaticano segundo sobre eso estamos aprovechemos padre para mandar algunos saludos a la gente que nos está escuchando y que se está comunicando con nosotros a través de nuestro messenger cristiandad arroba msn punto com está Emilio Nazar en La Plata está José Alirio Salgado en Bogotá Colombia está Patricio en Buenos Aires está Gerardo también con nosotros aquí de San Luis está Pablo Mesa un abrazo Pablo y Miguel Ángel Tambacia allí en Balcarce yo también quería mandar un saludo a Lucas Damario que también dijo que nos iba a escuchar los especiales muy bien muy bien Sebastián Arreta que debe estar escuchando seguramente Eduardo también debe estar escuchando este nuestro programa más allá de la comunicación hay muchos amigos más que sabemos que escuchan este programa y las repeticiones Antonella Cheli y muchos amigos y muchos enemigos también no no por supuesto ojalá que los enemigos también escuchen así si si se escuchan padre ¿escuchan? si si un saludo al paro bien entonces continuamos entonces para probar esta la séptima tuba el tercer hay vamos a leer un texto de Romano Amerio del libro Iota Unum sobre la universalidad del cambio operado por el concilio Vaticano II este artículo es referido al post concilio Vaticano II muy bien la primera característica del periodo post conciliar es el cambio generalizadísimo que revistió todas las realidades de la iglesia tanto ad intra como ad extra bajo este aspecto el Vaticano II supuso una fuerza espiritual tan imponente que obliga a colocarlo en un puesto singular en la lista de los concilios yo recuerdo que Romano Amerio no era no era no miembro de la fraternidad ni tradicionalista era un filósofo demoró 20 años en escribir este libro y aparte participó del estudio sobre los documentos del concilio Vaticano II que le pidió su obispo exacto como perito esta universalidad de la variación introducida plantea además la siguiente cuestión no se trata quizá de una mutación sustancial como hemos dicho análoga a la que en biología se denomina modificación del idiotipo la incógnita planteada consiste en saber si no se estará produciendo el paso de una religión a otra como no se recatan en proclamar muchos clérigos y laicos si así fuese el nacimiento de lo nuevo supondría la muerte de lo viejo como sucede en biología y en metafísica el siglo del Vaticano II sería entonces un magnus articulus temporum la cima de uno de los giros que el espíritu humano viene haciendo en su perpetuo revolverse sobre sí mismo el problema puede también plantearse en otros términos no sería quizás el siglo del Vaticano II la demostración de la pura historicidad de la religión católica o lo que es lo mismo de su no divinidad que vale eso es muy grave muy grave porque si muta luego no es eterno y nos hizo creer a todos que durante tantos años se ha predicado que era divina y que era inmutable la iglesia siempre igual claro semper idem porque su doctrina no provenía de los hombres sino de Dios y por lo tanto no podía mutar entonces le probó a todo el mundo la pura historicidad de la religión católica y le prueba también a los regalos clérigos sobre todo puede decirse sigue diciendo Romano Amerio que la amplitud de la variación es casi exhaustiva aquí hay una nota donde el padre cita al padre Hegi en una tesis publicada en la colección Teología Histórica dirigida por el padre Danielu sostiene que este concilio o sea estos son términos propios de los reformadores no es un análisis hecho por un tradicionalista sino justamente por un modernista este concilio ha modificado todos los dominios de la vida religiosa excepto la organización eclesiástica del poder y que el Vaticano II no es solamente una revolución sino una revolución incompleta pero yo soy interesante ¿por qué no modificaron el poder político? porque de ahí llevaron adelante todo el cambio por la autoridad claro por la obediencia claro eso tenían que conservarlos conservarlos porque necesariamente tenían que hacer sujetar a todo al concilio Vaticano II entonces retomemos puede decirse que la amplitud de la variación es casi exhaustiva de las tres clases de actitudes en las cuales se compende a la religión es decir las cosas que creer las cosas que esperar y las cosas que amar no hay ninguna que no haya sido alcanzada y transformada tendenciosamente tendenciosamente claro no ahí en ese momento sino que en la tendencia para que después se desarrolle lo vemos muy bien desarrollado en el orden nociológico la noción de fe pasa de ser un acto del intelecto a serlo de la persona y de adhesión a verdades reveladas se transforma en tensión vital pasando así a formar parte de la esfera de la esperanza por eso recordemos que lo principal de la apostasía es apostasía de fe y de la gran apostasía va a ser una gran apostasía de la fe la esperanza deprecia su objeto propio convirtiéndose en aspiración y expectativa de una liberación y transformación terrenales es decir judaización claro un mesianismo sionista mesiánico la caridad que como la fe y la esperanza tiene un objeto formalmente sobrenatural rebaja del mismo modo su término volviéndose hacia el hombre y ya vimos como el discurso de clausura del concilio proclamó al hombre condición del amor a Dios pero no solo han sido alcanzados por la novedad estas tres clases de actitudes humanas concernientes a la mente sino también los órganos sensoriales del hombre religioso y creyente para el sentido de la vista han cambiado las formas de los vestidos los ornamentos sacros los altares la arquitectura las luces los gestos para el sentido del tacto la gran novedad ha sido poder tocar aquello que la reverencia hacia lo sagrado hacía intocable o sea la comunión en la mano y poder beber del cáliz claro al sentido del gusto le ha sido concedido beber del cáliz claro al olfato por el contrario le resultan casi vetados los olorosos incensarios que santificaban a los vivos y a los muertos en los ritos sagrados finalmente el sentido del oído ha conocido la más grande y extensa novedad jamás operada en cuestión de lenguaje sobre la faz de la tierra habiendo sido cambiado por la reforma litúrgica el lenguaje de 500 millones de personas la música ha pasado además de melódica a percusiva y se ha expulsado de los templos el canto gregoriano que desde hacía siglos suavizaba a los hombres la edad del enmudecimiento de los cánticos y rendía los corazones bueno y eso es lo que también vos me mostrabas antes de empezar los especiales cómo llegan a la música percusiva esos sacerdotes que cantan rock y música se llega digamos es la consecuencia necesaria no hay que escandalizarse ellos y dice Romano Merio que termina de escribir este libro en el 94 creo y no anticipo aquí lo que se verá más adelante sobre las novedades en las estructuras de la iglesia las instituciones canónicas los nombres de las cosas la filosofía y la teología la coexistencia con la sociedad civil la concepción del matrimonio en fin en las relaciones de la religión con la civilización en general se plantea entonces el difícil discurso de la relación entre la esencia y las partes contingentes de una cosa entre la esencia de la iglesia y sus accidentes ¿acaso no pueden todas estas cosas y géneros de cosas ser reformadas en la iglesia y permanecer la iglesia idéntica? responde a Merio sí pero conviene observar tres cosas primero también existen lo que los escolásticos llamaban accidentes absolutos aquellos que no se identifican con la sustancia de la cosa pero sin los cuales tal cosa no puede existir tales son la cantidad en la sustancia corpórea o la fe en la iglesia segundo aunque en la vida de la iglesia haya partes contingentes no todos los accidentes pueden ser asumidos o excluidos indiferentemente por ella ya que así como toda cosa posee unos accidentes determinados y no otros una nave de cien estadios decía Aristóteles ya no es una nave y así como por ejemplo el cuerpo tiene extensión y no tiene conciencia así la iglesia se caracteriza por ciertos accidentes y no por otros y los hay que no son compatibles con su esencia y la destruyen el perpetuo combate histórico de la iglesia consistió en rechazar las formas contingentes que se le insinuaban desde dentro o se le imponían desde fuera y que habrían destruido su esencia por ejemplo no era acaso el monofisismo un modo contingente de entender la divinidad de Cristo y el espíritu privado de Lutero no era acaso un modo accidental de entender la acción del Espíritu Santo tercero aunque las cosas y los géneros de las cosas afectados por el cambio posconciliar son accidentes en la vida de la iglesia estos no se deben considerar indiferentes como si pudieran ser o no ser ser de un modo o ser de otro sin que resultase cambiada la esencia de la iglesia no es ciertamente este el lugar para introducir la metafísica y aludir al deente et esencia de Santo Tomás sin embargo es necesario recordar que la sustancia de la iglesia no subsiste más que en los accidentes de la iglesia y que una sustancia inexpresada es decir sin accidentes es una sustancia nula un no ser por otra parte toda la existencia histórica de un individuo se resume en sus actos intelectivos y volitivos ahora bien que son intelecciones y voliciones sino realidades accidentales que accident vienen y van aparecen y desaparecen y sin embargo el destino moral de salvación o de condenación depende precisamente de ellas por consiguiente toda la vida histórica de la iglesia es su vida en sus accidentes y contingencias como no reconocerlos como relevantes y si se piensa como sustancialmente relevantes y los cambios que ocurren en las formas contingentes no son cambios accidentales e históricos de la inmutable esencia de la iglesia aquí yo agregué otro texto que también es de Romano Merio que él habla de la diferencia entre el sílabus que se refiere al sílabus y hablando de si lo puedes leer ahí después lo explicamos digo porque este texto no entraba acá está metido bien está forzado termina el párrafo anterior diciendo Romano Merio y allí donde todos los accidentes cambiasen como podríamos reconocer que no ha cambiado la sustancia misma de la iglesia claro porque la sustancia se expresa a través de los accidentes nosotros conocíamos los accidentes preconciliares de la sustancia eclesiástica y a través de esos accidentes veíamos esa sustancia ahora cambiaron todos los accidentes podemos ver lo mismo que antes los accidentes cuáles eran que también son accidentes necesarios una santa católica apostólica por eso se reconoce son notas son cosas notorias de la iglesia por eso son las cuatro notas cuando uno las podía notar que era la iglesia católica y Mons. Lefebvre dice que no tienen más esas notas la iglesia oficial pero Romano Merio se refiere a los accidentes sensibles por eso nombra los cinco sentidos y cómo han sido afectados por estos cambios entonces dice creo que la conclusión es si los sentidos nos decían esto a través de esos accidentes que percibíamos hoy percibimos otra cosa ¿cómo sabemos que lo que antes percibíamos sigue estando detrás de esos accidentes sensibles? porque sabemos que si se cambian los accidentes se cambia la cosa por lo menos por lo menos sí, pero por lo menos es dificultoso verla claro por lo menos sí en el buen digamos en el mejor de los casos en el mejor de los casos sí, no nos olvidemos que la parte digamos sensible viene precedida por el aspecto netamente mental o sea la mente el espíritu y los sentidos yo digamos a primera vista del texto lo relaciono también con el tema accidental los accidentes por ejemplo de la Eucaristía y sin esos accidentes tampoco se produce la transustanciación no es lo esencial no, no es lo esencial pero si no están los accidentes no hay transustanciación son accidentes necesarios entonces aquí pasa exactamente lo mismo a lo mejor estos cambios podrían no haber afectado podrían no haber afectado pero si no estaban y ustedes los cambian o sea ahora ya no están no estamos en presencia de la misma cosa por lo tanto ya no tienen las notas aparte si el cambio es accidental ¿para qué cambiarlo? bueno pero es que la función es la destrucción la destrucción de la sustancia o por lo menos el ocultamiento de la sustancia la función ha sido netamente anticrística sí, sí lo sabemos entonces el texto agregado dice así por tanto la diferencia entre la situación a que se refiere el sílabus y la de la iglesia en su actual desorientación reside precisamente en el hecho de que las exigencias y postulados del mundo entonces externos a la iglesia y combatidos por ella se han introducido en la iglesia ya sea disminuyendo el antagonismo u ocultándolo o debilitándolo para hacerlo tolerable o bien y es la vía más practicada aminorando la fuerza del principio católico elevándolo a un punto de tal amplitud que no abraza la totalidad de lo verdadero sino la totalidad sincrética de lo verdadero y lo falso qué buen pasaje sí lo verdadero y lo falso y eso es lo verdadero y lo falso eso es propiamente de la cábala del talmudismo ellos adoran lo absoluto lo absoluto no el absoluto lo absoluto o sea aquello que engloba el bien y el mal la nada y el ser perdón al revés primero entonces el ser y la nada y después el bien y el mal entonces ellos el que pertenece a esa religión puede hacer el bien o el mal si es todo de lo absoluto exactamente y aquí hemos visto justamente esto por ejemplo en la parte dogmática con el dogma fuera de la iglesia no hay salvación hoy los modernistas dicen no está bien es un dogma y hay que creerlo y que variaron y la sustancia dijeron bueno y hasta donde llega la iglesia claro ahí está el concepto de amplitud que le han dado al concepto la iglesia abarca a todos decía Juan Pablo II aún hasta los ateos entonces ahora fuera de la iglesia no hay salvación y claro y quién está fuera de la iglesia nadie si antes en el concilio se decía antes del concilio fuera de la iglesia católica no hay salvación durante el concilio fuera de Cristo no hay salvación para que entren los protestantes después del concilio fuera de Dios no hay salvación y ahora se va a decir fuera del anticristo no hay salvación claro y claro se va a eso muy bien y suena la séptima trompeta y aparece el anticristo claro realmente aparecerán los anticristos entonces continúa ahora continuamos y con una ahora viene unos comentarios de Mons. Strobinger y después un texto bíblico muy interesante también del tercer libro de Reyes donde muestra la actitud de Salomón una actitud muy parecida si no es la misma actitud que tiene Juan Pablo II en Asís él abiertamente no es que adora las otras religiones pero permite que se adoren las otras religiones entonces dice el texto bíblico ya no estaba su corazón enteramente con Yahvé hay que leerlo pero primero leamos lo que dice Mons. Strobinger de estos pasajes yo voy a leer esto porque esto lo puse yo al sonar la séptima trompeta aparece el anticristo aparece por supuesto los anticristos pero no se lo nombra pues esto es visto desde el cielo y si ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora al sonar la séptima trompeta aparece el anticristo y ya comienza a contarse los 1260 días o al menos el tipo de los 1260 días que comenzó entonces desde el concilio Vaticano II comenzó la parucía esto esto es motivo de que en el cielo se alegren más porque el reino de este mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo y destruido ya el pecado reinará por los siglos de los siglos amén fíjese que reinará está en futuro entonces se consuma el misterio de Dios la séptima tuba a pesar de que es un mal universal va a ayudar a definir a cada a cada uno quién es quién y quién está en el número de los salvados y quién está en el número de los reprobos o sea es una una piedra de toque el concilio entonces lo que dice Mons. Strobinger en al llegar a la séptima tuba al llegar a la séptima tuba recapitula más nos enseña algo que no se había visto en los anteriores septenarios pues la parucía presentada abiertamente está recién en el capítulo 19 versículo 11 después de la séptima tuba y el tercer hay suceden la mujer coronada la aparición de la bestia de siete cabezas y diez cuernos es decir el anticristo la bestia que subía de la tierra es decir el pseudo profeta el cordero sobre el monte Sion las siete copas llenas de la cólera de Dios la gran ramera ruina juicio y venganza de Babilonia y recién después de la destrucción de Babilonia aparece el verbo de Dios montado en un caballo blanco y la consecuente destrucción del anticristo entonces desde la séptima tuba suceden tantas cosas que se las llama a todas juntas el tercer hay o la tercera desdicha aquí tiene que pasar todo esto el concilio vaticano segundo la mujer coronada la aparición de la bestia de siete cabezas y diez cuernos la aparición del pseudo profeta el cordero en el monte Sion o sea el arrebatamiento porque el cordero está con los 144.000 vírgenes las siete copas llenas de la cólera de Dios la gran ramera la ruina y juicio de Babilonia y después aparece nuestro señor para destruir el anticristo al menos ese es el orden que da el apocalipsis y después continúa Monseñor Trovinger a ver yo no sé si no todavía no dice porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor sabiendo que le queda poco tiempo claro el tercer hay es por eso el tercer hay la tercera desdicha es porque descendió el diablo a vosotros con gran furor porque sabiendo que le queda poco tiempo y recordemos la frase reveladora de Pablo VI de nuevo el humo de Satanás ha entrado en la iglesia descendió el diablo a vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo he aquí la respuesta de San Juan el triunfo del Redentor y de su iglesia están asegurados a pesar de que descendió el diablo y será el gran el tercer hay sin embargo San Juan habla del triunfo del Redentor y de su iglesia la iglesia siempre será perseguida la lucha de los poderes de las tinieblas contra ella durará siempre sobre esta tierra pero nunca dejará la iglesia de salir victoriosa y ahí Monseñor Strobinger hay que si me parece interesante entender que es la iglesia si dentro de este de esta posición en la cual nos nos vuelve a reflejar Monseñor Strobinger nunca dejará la iglesia de salir victoriosa pero obviamente no habla de esta institución de congregación que hablábamos ayer si sino más bien los congregados de los congregados claro la diferencia que hace muy muy sabiamente el padre Van Ristel Antonio Van Ristel es que la iglesia como instrumento de congregación y la iglesia como congregación el instrumento aquellos que trabajan para congregar a la esposa de Cristo no necesariamente después tienen que estar en el número de los congregados y eso lo dice San Pablo yo trabajo dice él que trabaja y da golpes para no quedar afuera él le ha predicado a muchos y él no quiere quedar afuera entonces continúa entonces ahora vamos a ver que dice Monseñor Strobinger sobre que continúa diciendo sobre estos temas comenta así estos versículos Monseñor Strobinger los tres ayes indican que las tres plagas que siguen serán más espantosas que las cuatro que preceden ante el reino de Cristo que llega los cielos prorumpen en júbilo muchos expositores creen que aquí se trata del triunfo de Jesús sobre el anticristo a quien él matará con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida es decir que este versículo es el antípoda de San Juan 1430 donde Jesús declara que el príncipe de este mundo es Satanás entonces después de la muerte del anticristo como comentan algunos santos padres e intérpretes se convertirán los judíos no habiendo más obstáculo al establecimiento del reino completo de Dios y de Cristo sobre el mundo como expresa Filión Pirot señala como característica del estilo apocalíptico la falta de esperanza en el siglo presente para refugiarse en el siglo futuro podría extenderse esta característica a todos los escritos del nuevo testamento siendo evidente que tener esperanza significa no estar conforme con lo presente pues quien está satisfecho con lo actual se arraiga aquí abajo de ahí que a los mundanos le parezca pesimista el evangelio y bueno esa es una de las cosas que también nos cuelgan y nos achacan es que uno es esperando la segunda venida de nuestro Señor considera el siglo presente y dice que somos pesimistas y sin embargo aquí dice característica del estilo apocalíptico es la falta de esperanza en el siglo presente lo contrario es que los mundanos están muy cómodos con el siglo presente y entonces no quieren no quieren reconocer todo esto y después se lo extiende a todo el nuevo testamento y aquí continúa algo también muy interesante y podríamos agregar sobre todo el apocalipsis del cual escribió Monseñor Strauger el espíritu de profecía consiste en dar testimonio de Jesús y de sus palabras en apocalipsis 1 9.12 y versículo 17 donde parece mostrársenos que hay una persecución especial para los que tienen este testimonio de orden profético o sea aparte de la persecución que tiene todo cristiano si es buen cristiano hay una persecución especial para aquellos que prediquen el apocalipsis testimonio de orden profético eso lo comenta Monseñor Strauger los 24 ancianos que están sentados en sus tronos en la presencia de Dios parecen simbolizar el antiguo y nuevo testamento los 12 patriarcas y los 12 apóstoles que por su parte representarían a todos los santos del cielo Felipe Cío de San Miguel agrega que están vestidos de bellos mantos de la inocencia y de la pureza y como que están en una continua fiesta tienen coronas de oro como reyes y como vencedores ilustres del mundo el demonio y la carne el versículo 17 es una alabanza como leemos en el salmo 92 allí Monseñor Strauger comenta lo siguiente la Biblia de Sales comenta este último texto del Apocalipsis después de señalar la caída de Babilonia y pone la siguiente nota de Martini según nuestra manera de entender Dios comienza a reinar y ejercitar su sempiterno y absoluto imperio que tiene sobre todas las cosas solo cuando ejecutadas sus venganzas y castigados los enemigos demuestra contra esto su absoluta potestad no menos que su generosa bondad hacia los elegidos reunidos en su reino por todos los siglos en el versículo 19 se habla del arca de la alianza oculta a los ojos de los mortales en el templo de Jerusalén se manifestará a todos lo cual significa el triunfo final del cordero que fue inmolado y que ahora será el león de Judá los terribles cuadros que van desfilando ante nuestros ojos son otros tantos motivos de fe amor y esperanza para los que tienen los ojos fijos en aquel que está simbolizado en el arca del testamento ella figuraba dice Filión el trono del señor en medio de su pueblo su aparición súbita en el momento que acaba de comenzar el reino de dios es muy significativa la alianza está consumada para siempre entre el rey celestial y su pueblo perfecto perfecto eso es lo que dice en monseñor Strobinger ahora veamos entonces un poco los textos eso que yo hacía referencia antes el tercer libro de los reyes capítulo primero capítulo 11 4 donde dios castiga o reprende la actitud de salomón por su apostasía o tal vez por su permisión de la apostasía que viene de la impureza porque los versículos anteriores hablan de las innumerables mujeres que tuvo salomón entre esposas y concubinas entonces el versículo cuarto dice pues siendo salomón ya viejo sus mujeres arrastraron su corazón hacia otros dioses pues no era su corazón enteramente fiel a Yahvé su dios como lo fue el corazón de su padre David o sea ahí se ve que la impureza como usted decía hace un rato lleva a la apostasía no pero además esas mujeres que había tomado salomón eran mujeres que provenían justamente de las falsas religiones y lo hacían apostatar pero fíjese que no fue una apostasía completa por eso está muy parecido a Asís él permitía que se rinda culto fíjese que sigan y continúa el texto que habla de que permitió que se levanten altares a las divinidades falsas y después hay que leer el comentario de Mons. Strobinger que dice es muy interesante yo lo anoté lo tengo anotado aquí el comentario de Mons. Strobinger es muy interesante él dice Salomón por quien se manifestó la misma sabiduría se apartó de ella por amor carnal qué suerte más trágica poseer gran número de mujeres equivalía a gran poder el autor sagrado no lo censura Salomón por la poligamia permitida por la ley sino por tomar mujeres paganas que lo indujeron a la idolatría no hemos de creer que llegó a perder tan completamente el sentido que se persuadiese que había alguna divinidad en los ídolos pero sí que no queriendo degustar a sus mujeres les daba justamente juntamente con ellas un culto exterior de adoración al modo que Adán condescendió con Eva por no causarle pesar y eso es lo que pasó en Asís también para condescender con el mundo con las otras religiones permitió que se rindan culto a sus dioses falsos y entonces y continúa San Agustín la debilidad mental del rey sabio era tal vez consecuencia de su vejez y de la consumación de sus fuerzas por el excesivo trato con las mil mujeres que tenía por eso el eclesiástico dice que perdió el dominio sobre su cuerpo San Gregorio explica su desastrosa caída por la falta de la vara de la tribulación el pecado de Salomón atrajo la ruina de su casa pues excitó los celos de aquel Dios tan generoso con él y que le había perdonado de haberse arrepentido como lo hizo su padre el rey David pero muy interesante y fíjese entonces el reproche de Dios el reproche de Dios es este hizo Salomón lo que era malo los ojos de Yahvé y no siguió por entero en pos de Yahvé como su padre David no siguió por entero no quiere decir que lo apostató completamente y aquí como comenta muy bien Strobinger él no creía que los ídolos sean algo y bueno eso es lo que pasó con el concilio Vaticano II y después si uno retrocede con el diálogo interreligioso de Juan Pablo II que comienza con el Vaticano II y después ahí está el famoso 666 relacionado con esto en el capítulo anterior que es en los únicos dos lugares que se habla del 666 en el Antiguo Testamento es con respecto a Salomón que es el que luego apostató que dice el capítulo décimo versículo 14 del libro tercero de los reyes dice el peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro esto se repite en el segundo libro de los paralipómenos capítulo Lix capítulo 9 versículo 13 el peso del oro que llegaba a Salomón año por año era de 666 talentos de oro o sea la misma redacción cambia nada más que en el primer caso dice cada año y después en el segundo caso dice año por año pero era la cantidad de oro que le llegaba a Salomón de la reina de Saba por año de oro acá el 666 tiene que ver con un elemento material no con el anticristo que es una cosa de orden mucho mayor ¿no? pero evidentemente es una prefiguración es el 666 aplicado a las riquezas terrenales al oro y bueno y bueno entonces fíjense interesante porque Salomón no quiso disgustar a sus mujeres bueno ahora no quieren disgustar a las otras religiones que también se simboliza por mujeres la religión si por eso se habla de la fornicación con los falsos claro y por no querer disgustar a sus mujeres le daba juntamente con ellas un culto exterior de adoración al modo que Adán condescendió con Eva por no causarle pesar por supuesto porque ahí el capítulo 11 habla de que Salomón dio culto a Astarte a Milcom y después que erigió en un santuario para Camos y para Moloc o sea que le dio un culto pero no por él o sea el culto no estaba dado por él era para que sus esposas sus concubinas no se molestaran porque las había traído de otro lugar si eran extranjeras o sea les permitió la idolatría con tal de no disgustarlas lo mismo que hizo Juan Pablo II con la falsa religión y como hizo Benedicto XVI también que lo contigo peor lo de Benedicto XVI porque a sabiendas habiendo él conocido mucho más que Juan Pablo II porque su capacidad intelectual es mucho mayor a pesar de que tiene las nieblas germánicas bien metidas en la cabeza y no la claridad latina si si mucho menos bueno voy a decir algo disculpen los polacos que estén escuchando la radio pero hay una diferencia muy grande intelectualmente las extranjeras que enumera el tercer libro de los reyes eran Moabitas Amonitas Idumeas Sidonias y Eteas todas las mujeres que tenía Salomón muchas de ellas eran este de cocodrilo de caballito rojo puntanas no había entonces se puede aplicar al concilio vaticano segundo y sus frutos y su fruto vimos el concilio vaticano segundo vimos entonces vimos que la gran calamidad la gran apostasía tenía entonces como comportaba la aparición de falsos cristos está lleno de falsos cristos los obispos los sacerdotes los papas cuya seducción inducen a los hombres a la apostasía como indujo Juan Pablo II a muchos a la apostasía tiene por signo la abominación de la desolación también lo que se ha hecho con la liturgia lo que se ha hecho con con el catecismo con todo lo lo que la iglesia histórica siempre ha practicado instalado en el lugar santo sabemos tiene por fruto entonces que hombres se extravíen y se adhieran a la mentira en lugar de creer en la verdad y el objetivo hacer abortar el designio de salvación destruido destruir el misterio de Dios que es Cristo sin embargo acá se proclama que Cristo ha vencido el misterio de Dios ha vencido y entonces para terminar no sé si alguno quiere acotar algo con respecto al concilio Vaticano II ya creo que puede ser aplicado es muy interesante otra de las reflexiones que aparece en el texto apocalíptico y que es una frase que a mí en lo personal me hace trabajar mucho la cabeza que está al final del capítulo 12 en la caída del demonio la expulsión digamos de ese lugar misterioso que ha ocupado hasta este momento ¿no? el acusador de nuestros hermanos se dice en el texto sagrado hay una suerte de alegría por esa expulsión hecha por el mismo San Miguel es tirado sobre la tierra dice y apostose sobre las arenas del mar eso también es una referencia sí, sí, sí claro lo vamos a ver mañana porque como decía las arenas del mar hace referencia a la descendencia de Abraham como las arenas del mar y de ahí sale el anticristo es difícil no ver esta acción demoníaca ya digamos desembozada tremenda desde la década del 60 si uno puede analizar no solamente la referencia directa a la cuestión religiosa a través del concilio sino en líneas generales a todo lo acontecido en el mundo a partir de la década infame del 60 en adelante uno no puede dejar de ver la acción del demonio y evidentemente cuando la iglesia declina la iglesia era faro del mundo el mundo cae detrás de esa declinación si nosotros si son la sal de la tierra y la sal pierde su sabor ya no hay sal en el mundo ahora yo termino este trabajo diciendo preguntándome y ahora le voy a explicar por qué esta séptima trompeta es la misma a la que se refiere San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses 416 ¿por qué? porque acá habla de una última trompeta y esta también es una última trompeta de una serie de trompetas entonces esta trompeta puede ser que sea también un tipo de la otra de un antitipo porque dice el texto si lo encuentran lo que dice San Pablo habla de la última trompeta y entonces esta trompeta antitipo de esta que también es una última es una última de una serie de siete trompetas entonces tiene que tener alguna relación con la con la última trompeta y la relación que tiene es el capítulo que viene que es la mujer vestida de sol esa es la relación y ahora yo voy a explicar después que lean la primera Tesalonicenses 4.16 leo yo entonces por cuanto el el liturgo nuestro por cuanto el mismo señor a la orden del arcángel al sonido de la trompeta de Dios descenderá del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros después nosotros los vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire y así estaremos con el señor eternamente entonces habla de una al sonido de la última trompeta al sonido de la trompeta se tiene que dar necesariamente al sonido de esta trompeta que dice San Pablo la resurrección la primera resurrección y el arrebatamiento de los que estén vivos en ese momento también como dijimos esta séptima trompeta es la última de una serie de siete trompetas entonces después dice el mismo apóstol nos responde en la primera carta Corintios 15 52 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos al son de la última trompeta porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán en un estado incorruptible y entonces nosotros seremos transformados bien entonces también ahí habla expresamente de la última trompeta también esta séptima es una última entonces tiene que haber alguna relación la relación que yo encuentro es tiene que ser un tipo de la última que es el antitipo y entonces en aquella comienza la parucía resucitan será la cuestión de la primera resurrección y el arrebatamiento entonces tiene que haber alguna referencia a algún arrebatamiento y esto yo lo comparto lo leo de el padre Van Ristel dice estamos pues frente a los siguientes hechos San Pablo afirma en 1 Corintios 15 23 que los que son de Cristo han de resucitar en su venida dice también que los muertos en Cristo resucitarán primero enseña que los vivientes que estén esperando a Jesús serán transformados confirma que estos vivientes juntos con los resucitados serán arrebatados al encuentro de Cristo en los aires en la segunda Tesalonicenses 2.8 dice que Jesús vendrá para destruir al anticristo entonces si esta trompeta es el antitipo de la séptima en la séptima también tiene que haber una especie de arrebato una especie de separación y uno ve que después de la Concilio Vaticano II se da la separación de la tradición separación de la tradición de la iglesia oficial tiene que tener algo también parecido esta séptima trompeta a la última trompeta en la última trompeta se va a dar la resurrección viene Cristo se da la resurrección y hay un arrebato de la iglesia pero ese arrebato de la iglesia tiene que haber sido antes de alguna manera empezando se empezó a librar de la gran apostasía y eso se ve que pasó con la tradición que fue como como arrebatada sacada de la iglesia oficial ¿no? y eso lo vamos a ver más en extenso mañana y ahora algunos tradicionales están siendo absorbidos también también lo vamos a ver mañana que eso es muy curioso cuando veamos el texto porque el texto bíblico está todo todo está la aplicación moral y una aplicación que vamos a hacer hoy en día no digo yo creo no es que no es que tiene que ser así necesariamente no y además esto da idea de que si el tiempo se extendiera y se está extendiendo por supuesto no va a llegar al límite pero a medida que pasa el tiempo van defeccionando aquellos que deberían ser elegidos claro pero claro yo me pregunto ¿por qué? si ya lo vamos a ver si hubo una especie de arrebato un principio de arrebato donde fue librada la tradición no significa que queda completamente librada de las acechanzas de la serpiente dice la serpiente Mons. Lefebvre dijo de de Ratzinger que era una serpiente con una aplicación digamos no no pero no así no más claro es una aplicación seria porque ahí cuando se habla del dragón el dragón de fuego ahí habla de la serpiente si es verdad la serpiente utiliza pero bueno eso lo vamos a ver si Dios quiere mañana porque se acaba el tiempo muy bien muy bien muchas gracias padre muchas gracias don Luis Manzano muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los que han estado siguiendo las alternativas aquí en el estudio que está recontrapoblado también a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra emisión online y en nuestra emisión a través de la frecuencia modulada aquí en San Luis muchas gracias hasta mañana a las 10 de la mañana con ya la última entrega de estos especiales junto al padre Gabriel Grosso esta noche la celebración de la Santa Misa en la casa de Mario Ledesma en la casa de la familia Ledesma a las 20 a las 20 horas 20 horas muy bien muchas gracias padre muchas gracias a ustedes especiales de Cristiandar un espacio de investigación profunda sin miedos sin tabúes para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia a nuestra patria a nuestra sociedad a nuestras almas todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandar pueden entrar en los especiales de Cristiandar a nuestros esto es